Por su riqueza gastronómica, cultural y atractivos turísticos que enmarcan la belleza del municipio mexiquense de Jiquipilco, es como logró ser denominado Pueblo con Encanto. Entre sus bellezas naturales, cuatro fueron las que se tomaron en cuenta. Fue la Presa del Jabalí, la Presa Verde, el Cerro de la Bufa y sobre todo el Santuario de Santa Cruz de Pespa. Pero no hay, sino también contamos con las ex haciendas, como la Hacienda San Antonio de Gil, una construcción del siglo XVI, la Hacienda de Mañí, la Hacienda de Santa Isabel y sobre todo los espacios de recreación que son muy importantes para el turismo. ¿Y qué decir de sus lenguas originarias, Masawa y Otomí, las cuales conviven en un mismo lugar, por lo que actualmente se trabaja en preservarlas a través de las nuevas generaciones? Lo estamos compartiendo, rescatándolo, fortaleciéndolo a través de canciones, de libro nacional por ejemplo, conociendo el alfabeto, con el alfabeto ya pueden escribir, pueden traducir, pueden leer nuestra lengua Otomí. Otra de las riquezas que aún se conserva y atesora en este municipio del sur de la entidad, es su cocina tradicional. Si todavía el guiso lo realizan, como los papos con charales, son guisos que lo traemos desde tiempos atrás y se sigue disfrutando hasta hoy la fecha. Entonces el maíz se produce y se trabaja en diferentes maneras, en alimentos como sopes, antojitos, tamales, de diferentes maneras se puede sacarle provecho al maíz. Y no solo eso, pues aseguran que aún falta mucho por descubrir. En este montículo que se encuentra a nuestras espaldas, ahí es donde se encontraron unas escalinatas, ya posteriormente se seguirán haciendo algunas investigaciones por parte de nuestro cronista, el INA del Estado de México, para ver con la tecnología que ellos tienen, que probablemente pueda haber una base piramidal o algún oratorio. Al ser Jiquipilco un municipio privilegiado, es como se convierte en el pueblo con encanto número 25 de la entidad y el cuarto de la región del norte, de Urbana Noticias.